Buenos días. Buenos días. Podemos empezar cuando quieran. Buenos días. Buenos días. Si está reculero. Bueno, Gutiérrez me pidió que le avisara cuando llegaras, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Te dijo por qué? Sí, no van a contratar a una persona que supla a Marcela. Ya sabes, cosa de presupuestos. Entonces, nos vamos a dividir sus tareas. Ah. A buena hora renunció la huevona de Marcela. Ahora que se chinguen los demás, ¿verdad? Miguel, ¿escuchaste lo que dije? Sí, sí, te escucho. Como si uno no escuchara tu maldita voz de cabrón, perra. ¿Acabas de llamarme perra? ¿Cómo? Acabo de escuchar que dijiste que tengo voz de cabrón y me llamaste perra. No, Ana, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a decir eso? Todos te escuchamos, Miguel. Pero si no dije nada... ¿Lo dije en voz alta? No, no lo dije. Sí lo dije. ¿Cómo me escucharon? Miguel, estoy escuchando todo lo que estás pensando. Yo también lo escucho. Es broma, ¿verdad? Es broma, ¿verdad?